Bueno, la verdad muy contento porque ha sido un cronograma electoral sin agresiones, realmente hemos podido llegar a cada uno de los vecinos con nuestra propuesta, en paz, haciendo conocer qué queremos hacer cada uno de nosotros, y creo que esto también se convierte en un aprendizaje para la clase política, más allá de que sea una contienda electoral muy importante, muy trascendente, ustedes saben que bueno, para Fontana esto es crucial, y obviamente también hay actores de la provincia que están jugando en este tema, y que lo podamos hacer con absoluta tranquilidad y en paz, realmente estamos muy felices, porque bueno, de esto se trata fundamentalmente, respetar a las instituciones y darle la posibilidad al pueblo que manifieste quién quiere que lo gobierne. Simerman, bueno, en el transcurso de la campaña, como usted decía, en absoluta tranquilidad, con reglas de juego limpias, ahora resta esperar a las 6 de la tarde, la elección se gana con el recuento de votos recién. Sí, siempre es así, después de las 6 de la tarde, nosotros estamos muy confiados de que vamos a ganar la elección, pero bueno, repito, cada uno de nosotros que representamos a los distintos partidos políticos, lo que hemos hecho en esta campaña es decirle por qué queremos ser intendente, y a partir de las 6 de la tarde, que yo no tengo dudas que yo voy a ser el intendente, me pondré a trabajar para cumplir los compromisos, para lo que dijimos en campaña. Así que bueno, esto yo creo que es lo que se debe hacer siempre, y yo reitero, en principio parecía que la campaña iba a tener un tono más agresivo, que realmente iba a haber algunas dificultades, pero ha sido todo en paz, con tranquilidad, en concordia, hablándonos cada uno de los candidatos cuando nos encontrábamos por ahí en las calles caminando en Fontana. Así que bueno, me parece que esto tiene que ser un aprendizaje fundamentalmente para los jóvenes, porque nosotros necesitamos más cerebro, necesitamos que cada vez más gente participe y se integre a los partidos políticos. Así que bueno, yo espero fundamentalmente que este sea un claro mensaje para todos, para la gente de nuestro partido, para la gente de la Alianza, obviamente para la gente también que gobierna, para los partidos que integran la oposición junto con el radicalismo, y un aprendizaje para la ciudadanía en su conjunto, y fundamentalmente para los jóvenes que por ahí ven a la política como una cuestión imposible, que no le gusta participar. Nosotros lo que tenemos que lograr es cada vez mayor participación. Y yo espero que entre otras cosas, más allá del compromiso de mejorar la calidad de vida de la gente de Fontana, también esta contienda electoral haya servido para dar un claro mensaje a los jóvenes de que es necesario incluirse en los partidos políticos. Bueno, ¿y cómo sigue el domingo? ¿Almuerzo en familia y esperar los resultados en el comité? Sí, almuerzo en familia, al mediodía, normal digamos, y después en el comité. Yo estuve hasta alta hora de la noche, anoche más de 3 y media de la mañana, recién me fui del comité, porque en realidad yo soy hombre de la militancia, y entonces voy a ir un rato a mi casa, pero quiero compartir con la militancia, estar en el partido, bueno, ahí estamos, digamos, cargados de adrenalina y de ansiedad para ver finalmente cómo son los resultados después de la tarde. Así que vamos a esperar los resultados en el partido. ¿Se toma como plebiscito en el partido? No, no, yo no creo que sea como plebiscito. Yo creo que simplemente una elección a una intendencia importante, muy importante, trascendente, sí, obviamente, porque no estaba previsto en el programa electoral y porque hemos recibido acompañamiento de dirigentes de toda la provincia, de los dos partidos mayoritarios y obviamente también de los otros partidos que participaron en esta contienda. Pero a mí me parece que es una elección a intendente, yo no creo que haya que plebiscitar nada, yo no comparto esa posición de que hay que plebiscitar la gestión del gobierno provincial, me parece que no.